Ahora vamos a dar paso a la tercera exposición del día de hoy y para ello desde Argentina nos acompaña la doctora Claudia Mabel Cariaga con la exposición Derechos Humanos, Registro, Archivo y Memoria. La doctora Cariaga es analista, programadora, médica pediatra, nefróloga infantil y magíster en salud pública. Es presidenta de la Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de Santa Cruz, que forma parte de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha sido disertante en múltiples encuentros sobre derechos humanos en diferentes ámbitos, educativo, cultural, social, congresos académicos, entre otros. Además, es autora y coautora de artículos periodísticos sobre derechos humanos y a partir del 2020 sobre la temática pandemia y derechos humanos. También ha participado en películas y documentales sobre los hechos ocurridos entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, cuando fueron secuestradas su madre, Esther Ballesterino y Mari Ponce de Bianco, madres fundadoras del movimiento Madres de Plaza de Mayo y nueve personas más. Exiliada en Suecia desde noviembre de 1977 hasta febrero de 1984, querellante en la megacausa de la Escuela de Mecánica de la Armada y la megacausa de Campo de Mayo. Esposa de Manuel Carlos Cuevas, detenido, desaparecido, el 13 de septiembre de 1977, visto en el centro clandestino Campo de Mayo, que aún permanece desaparecido. Buenas tardes, mi nombre es Mabel Careaga, soy la presidenta de la Asociación de Familiares de los 12 de la Santa Cruz. Nuestra asociación se conformó a partir del secuestro y desaparición de las primeras madres de Plaza de Mayo, entre las que se encontraba mi mamá, Esther Ballesterino de Cariaga, que fue secuestrada junto a Mari Ponce y Azucena Villaflor, las tres madres fundadoras del movimiento de Madres de Plaza de Mayo. La idea es agradecer la invitación a participar en este seminario y compartir la experiencia que hemos hecho en la Argentina en la defensa de los derechos humanos y en la constitución del registro de las violaciones a los mismos y los archivos como parte de sostener la memoria. Si ustedes conocen la historia de la Argentina, saben que es una historia de golpes de Estado en forma casi permanente hasta el año 1983. El primer golpe de Estado fue en el año 1930, el presidente Ilía, y después posteriormente se sucedieron golpes de Estado en forma casi permanente. Tal vez el más conocido es el golpe de Estado del 55, autodenominado Revolución Libertadora, y al golpe que nosotros le pudimos puesto el nombre de la Fusiladora, ya que se bombardeó la Plaza de Mayo y se fusiló a aquellas personas que estaban dispuestas a defender el sistema democrático. Seguimos con golpes de Estado que interrumpieron los procesos democráticos, hasta el último golpe de Estado en 1976, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, y al que nosotros llamamos dictadura cívico-militar, con la complicidad de sectores de la Iglesia. Este golpe de Estado tiene como antecedente el accionar de la AAA, de la Alianza Anticomunista Argentina, que todavía en el gobierno democrático de Isabel Perón, empezó con esta metodología de desaparición forzada, secuestro y asesinato de militantes populares, abogados y abogadas, defensoras de presos y presas políticas, miembros de la cultura, que fue el preludio de lo que después fue el golpe militar del 76, el 24 de marzo de 1976, que implanta directamente el terrorismo de Estado, implementa un plan sistemático de desaparición forzada de personas, asesinatos, robos de bebés y robos de bienes de las personas que eran detenidas y desaparecidas. existieron durante ese periodo más de 700 centros clandestinos de detención y exterminio, y tuvo como consecuencia la desaparición de 30.000 personas, el robo de más de 500 bebés que fueron entregados a miembros de las fuerzas de seguridad, hubo 10.000 presos y presas políticas y más de 5.000 exiliados y exiliadas. Lo que no tuvo en cuenta la dictadura militar en el año 76 es que inmediatamente cuando los familiares y las madres nos dimos cuenta de cuál era la metodología que se estaba implementando, que era la de la desaparición forzada, una persona era detenida por las fuerzas de seguridad y nosotros no sabíamos absolutamente más nada de esa persona, ni dónde estaba ni qué le había pasado. Rápidamente, los familiares y las madres nos fuimos organizando, la primera organización que se creó allá por el año 1976, en los meses posteriores al golpe, fue familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, que funcionaba en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, más tarde se constituye la agrupación Madres de Plaza de Mayo, que hizo historia, no solamente en la Argentina sino en el mundo, defendiendo la vida y la ética. Después se constituyó Abuelas de Plaza de Mayo, que tuvo también como objetivo no solamente buscar a sus hijas y a sus hijos, sino también a sus nietas y nietos nacidos en cautiverio. Estas organizaciones de familiares fueron acompañados por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que ya eran organizaciones de derechos humanos que estaban funcionando en la Argentina, y se creó el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que aglutinó a las iglesias y el Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Qué hacíamos en ese momento? Sentábamos a Bias Corpus en forma individual, y hacíamos presentaciones de Bias Corpus colectivos, se hacían presentaciones ante el Ministerio del Interior, que en ese momento funcionaba en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, denuncias ante las iglesias, periódicos nacionales e internacionales, yo resalto acá el Buenos Aires Herald, porque fue el único periódico que en ese momento publicó las noticias sobre los detenidos desaparecidos y desaparecidas, y lo que estaba pasando en la Argentina, hacíamos búsquedas colectivas en comisarías, cuarteles, cárceles, denuncias individuales y colectivas ante los organismos internacionales, y las madres, abuelas y familiares, después de un tiempo comienzan a viajar al exterior del país, a las Naciones Unidas, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para denunciar lo que estaba pasando en la República Argentina. Las Madres de Plaza de Mayo, el 30 de abril de 1977, dan la primera ronda en la Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque estas mujeres pensaban que tenían que hacer de alguna manera visible la situación que estaba sucediendo en la Argentina, la cantidad de personas que eran secuestradas y eran desaparecidas, no solamente para la sociedad argentina, sino también para el mundo entero. Recordemos que en ese momento la dictadura militar impedía la publicación de los secuestros, de los asesinatos, había cuerpos o cadáveres que aparecían, personas asesinadas que aparecían, que habían sido secuestradas y después abandonaban su cuerpo en las calles de la Ciudad de Buenos Aires o en las calles del país y decían que habían sido muertos en enfrentamientos, cosa que era falsa porque habían sido primeros secuestrados y asesinados. Estas mujeres, como les digo, dan la primera ronda el 30 de abril de 1977, van a la Plaza de Mayo y no la abandonan nunca más hasta el día de la fecha. La consigna de ese momento, lo que llevaban las mujeres, las madres a la Plaza de Mayo, era el pedido de aparición con vida. Con vida los llevaron, con vida los queremos, era nuestro reclamo en ese momento, en los años de la dictadura. En el caso de mi familia, la primera persona que desaparece, que es secuestrada, es mi compañero, Manuel Carlos Cuevas, cuando tenía 18 años, del lugar donde él estaba trabajando, fue la policía con los autos oficiales, uniformados, y lo secuestraron. En ese momento yo estaba embarazada de tres meses, también tenía 19 años, y la que comienza la búsqueda de mi compañero junto con mi suegra es mi mamá, Esther, junto con mi suegra Jerónima. Ellas hacen el recorrido que antes habían hecho otras madres, se encuentran con otras madres, con otros familiares, y empiezan a organizarse. Organizan el movimiento de Madres de Plaza de Mayo, que como les dije antes, dio su primera ronda el 30 de abril, y posteriormente, en el año 1977, mi compañero fue secuestrado el 13 de septiembre de 1976, casi pocos meses después del golpe, y al año siguiente, en junio de 1977, es secuestrada mi hermana, Ana María Cariaga, que tenía en ese momento 16 años, que estaba embarazada, que estuvo tres meses secuestrada, y después fue liberada. Lo que abrió, a pesar de las tremendas torturas a las que fue sometida, abrió una esperanza en todos los familiares y en las madres, dio testimonio de la existencia de los centros clandestinos de detención, pero la esperanza era que los desaparecidos y las desaparecidas estaban en un lugar con vida. Para esa época, para diciembre de 1977, se hablaba de que en la Navidad iban a ser liberados y liberadas muchas de las personas que se encontraban en estos centros de detención. Por lo tanto, las madres organizaron la publicación de una solicitada para el mes de diciembre de 1977, que decía, por una Navidad en paz, solo pedimos la verdad. Lo que las madres no sabían era que se había iniciado un plan de inteligencia por el cual un marino, Alfredo Astiz, haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido, comenzó a ir en el mes de octubre, entre agosto, septiembre, octubre, a la Plaza de Mayo, a compartir la ronda de las madres, a identificarlas, acercarse, conocerlas, y esto mismo hizo con un grupo de personas, de familiares y militantes populares que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz. Este operativo de inteligencia terminó con el secuestro de las tres madres, de Esther, Mari y Azucena, de dos religiosas francesas, Leonie Duquette y Ángela Aguad, y de los familiares y militantes populares que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz. Esto, la verdad, que fue un golpe muy duro para las madres, porque ellas decían que a ellas no les iba a pasar nada, que a ellas los militares no las iban a tocar porque eran mujeres, porque eran madres, porque eran viejas, decían, entonces a ellas no les iba a pasar nada. Con el secuestro de las madres, la verdad que esto se desmorona, el objetivo del secuestro de las madres, nosotros siempre pensamos que fueron dos, uno, el objetivo inmediato que era impedir la publicación de esta solicitada que ustedes están viendo, y el otro objetivo más a largo plazo era destruir el movimiento de madres de Plaza de Mayo que estaba siendo tan visible lo que estaba pasando en la Argentina y lo que el terrorismo de Estado le estaba haciendo a nuestro pueblo. Sin embargo, ninguna de las dos cosas fue impedida por el terrorismo de Estado, la solicitada, como ustedes ven, fue publicada y las madres de Plaza de Mayo volvieron a la plaza al jueves siguiente. Acá están viendo la foto de la Iglesia de la Santa Cruz, donde se produjo el operativo más grande, donde secuestraron a siete personas, y al costado las fotos de los doce desaparecidos de la Iglesia de la Santa Cruz. Las madres, como les dije, volvieron al jueves siguiente a la Plaza de Mayo, donde cada vez fueron más mujeres las que daban la ronda a la pirámide, fueron llamadas las locas de Plaza de Mayo y realmente ellas dicen que estaban locas, locas de amor, locas de sufrimiento y estaban decididas a encontrar a sus hijos y a sus hijas con vida. A nosotros nos gusta decir que en esta vuelta de las madres a la Plaza de Mayo, los pañuelos blancos de las madres derrotaron a los fusiles de la dictadura. ¿Cómo fue la historia del registro de las violaciones a los derechos humanos? Esto es muy importante porque los primeros registros fueron hechos por los organismos de derechos humanos y por las organizaciones de familiares y las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Comenzaron a juntar los testimonios sobre los detenidos y detenidas desaparecidas, confeccionaron listados con los nombres y con las fotos, testimonios sobre las ejecuciones en las cárceles donde estaban los presos y presas políticas de la dictadura, confeccionaron los primeros testimonios de la existencia de los centros clandestinos de detención a través de la declaración de las personas que eran liberadas de esos centros, se hicieron los testimonios ante la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó la Argentina en 1979, se registró las acciones realizadas por los organismos y organizaciones de derechos humanos y de familiares y recuerden que toda esta documentación se hacía en forma manuscrita o escritos en máquinas de escribir. Muchos de estos archivos fueron destruidos en sucesivos allanamientos a las sedes de estos organismos y fueron rehechos una y otra vez para que se sostuviera la memoria y hubiera registro de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, porque sabíamos que esta dictadura iba a terminar y teníamos que tener un registro de lo que había sucedido en esos años. Cuando se recupera la democracia, el presidente Raúl Alfonsín en el año 83 crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que es conocida como la CONADEP o como la Comisión Sábato. Esta comisión elaboró un informe en Nunca Más que se nutrió de los testimonios hechos por los familiares y que tuvo como antecedentes los registros también hechos por los afectados en los años de la dictadura. Este fue el primer registro oficial, o sea, hecho desde el Estado sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Sin embargo, tuvo la limitación de no reconocer que había habido un terrorismo de Estado sino que plantea en su prólogo que había habido un enfrentamiento entre el gobierno, la dictadura militar y civiles armados, cosa que después a lo largo de la historia y de los testimonios y de los juicios fue desestimado ya que lo que se probó fue que hubo un terrorismo de Estado en el marco de un genocidio. También en el año 1984 se crea el equipo argentino de antropología forense y a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos donde en estas dos organizaciones hay archivos específicos a la temática de cada uno de ellos. En el juicio a las juntas que fue otro hito de la democracia se registró, se confeccionó un registro oral y fílmico fueron 530 horas de juicio que se grabaron en 114 cintas de video que fue transmitido por la televisión pública, por la televisión abierta, pero sin audio, o sea, nosotros podíamos ver pero no escuchar lo que allí estaba pasando, por lo tanto se confeccionó el diario del juicio para poder en forma escrita dar cuenta de lo que estaba sucediendo, de los testimonios que daban cuenta de lo que había pasado durante la dictadura militar, la ferocidad del terrorismo de Estado, la existencia de los centros clandestinos de desaparición forzada y exterminio y declararon en ese juicio 833 personas entre los que se encontraban familiares, ex detenidos desaparecidos y miembros de las fuerzas represivas. Posteriormente al juicio a la Junta recordemos que todavía lo que nosotros llamamos el partido militar tenía mucha fuerza y en sucesivos levantamientos poniendo en jaque a la democracia de Raúl Alfonsín, del presidente Raúl Alfonsín, logra arrancarle las leyes de obediencia de vida y punto final que significaron la impunidad durante muchísimos años de los responsables de los delitos de lesa humanidad. Se indultó a las juntas militares, se cerró el camino de la justicia ya que estas leyes significaban que los militares habían cumplido órdenes y no eran pasibles de ser juzgados. Los organismos de derechos humanos nuevamente fuimos los que tuvimos que idear formas a lo largo de los años de sostener la memoria y preservar los archivos y el registro de las violaciones. Se continuó con las rondas de las Madres de Plaza de Mayo cada jueves, se iniciaron las marchas de la resistencia que duraban 24 horas una vez al año, se realizaron los juicios por la verdad donde fueron llamados los militares a los juzgados para pedirles que dijeran que había sucedido con los detenidos y detenidas desaparecidas pero no eran pasibles de ninguna acción punible. De todas maneras a pesar de que declararon muchos de ellos en los juicios por verdad nunca dijeron cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas. Y por supuesto se sostuvieron las marchas del 24 de marzo. Cada 24 de marzo que con los años se fueron haciendo más y más multitudinales. En los 80 aparece la agrupación hijos que son los hijos de los detenidos y detenidas desaparecidas que vienen y rumpen en la vida social con la consigna si no hay justicia hay escrache y de esta manera se preserva la memoria. ¿Qué significaban los escraches? Ellos recorrían los barrios donde vivían los genocidas hablaban con los vecinos le contaban quiénes eran su vecino que no era que era una persona que había participado en el terrorismo de Estado y que era culpable de delitos de lesa humanidad. Fue muy importante el trabajo que hicieron los hijos y las hijas para conservar la memoria. Y así llegamos al año 2003 donde la memoria la verdad y la justicia se constituyen como políticas de Estado en el gobierno de Néstor Kirchner y después es continuada esta política por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner donde se anulan las leyes de obediencia de vida y punto final se anulan los indultos y esto permite la reapertura de las causas judiciales. Se abre un periodo de investigación y reconstrucción de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y se produce muchísimo material testimonial y fílmico recopilado durante los juicios por los delitos de lesa humanidad que continúa hasta la actualidad. Un hecho muy importante que fue producto del registro durante todos los años de la dictadura es la identificación y la recuperación de los restos de las madres de Plaza de Mayo Esther, Balestrino, Azucina, Villaflor, Mari Ponce, la religiosa francesa Leonie Duquette y la militante de derechos humanos Ángela Aguad. El grupo de los doce de la Santa Cruz que fue secuestrado entre el 8 y el 10 de diciembre fue llevado a la escuela de mecánica de la Armada y fue trasladado en un vuelo de la muerte el 14 de diciembre de 1977 cuyos cuerpos aparecieron en el mes de diciembre de 1977 en las costas de un pueblo Santa Teresita de las costas del mar argentino fue identificado en el año 2005 esto se pudo hacer gracias a la intervención de un grupo de jóvenes de estudiantes de periodismo que como tesis hicieron una investigación en Santa Teresita sobre los cuerpos que habían aparecido en las costas en diciembre de 1977 y se dieron cuenta de un fenómeno increíble que el pueblo que no hablaba de estos hechos conocía perfectamente y había registros de la aparición de los cuerpos había registros en la policía del pueblo había registro en los en los bomberos que eran los que habían rescatado los cuerpos de la costa había registros en la morgue donde el médico forense había hecho los certificados de defunción de estas cinco personas que decía que habían que la muerte había sido causada por lesiones producidas por un golpe ocasionado por caída de gran altura con lo cual había registros también en el cementerio de General Lavalle que estaban registrados como NN y bueno cuando se llega al cementerio de General Lavalle cuando este grupo llega al cementerio de General Lavalle se da intervención al equipo argentino de antropología forense que son los que realizan la recuperación de los restos y la identificación de los mismos el hallazgo de estos restos es una prueba irrefutable del circuito del horror del terrorismo de Estado porque hay testimonios y registros del secuestro del grupo de los 12 de la Santa Cruz hay testimonios de que fueron vistos en la Escuela de Mecánica de la Armada y la aparición de los restos de las madres que juntas lucharon juntas fueron secuestradas y juntas volvieron con el mar fue una prueba irrefutable de la existencia de los vuelos de la muerte que permite la condena a prisión perpetua a todos los responsables del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada en el año 2011 también por registros que había en la prefectura argentina se logra identificar el vuelo del 14 de diciembre de 1977 de donde el grupo de los 12 fue arrojado vivo al mar y permite la condena de los pilotos a prisión perpetua en el año 2017 en el año 2003 se sanciona la ley que crea el Archivo Nacional de la Memoria los archivos como política de Estado cuyo objetivo era obtener analizar clasificar duplicar digitalizar archivar recuerden que yo les cuando les hablé de cómo se habían hecho estos primeros testimonios en hojas manuscritas o escritas con máquina de escribir así que la digitalización de todo ese material fue una tarea importantísima del Archivo Nacional de la Memoria que trabajó sobre las informaciones los testimonios los documentos sobre las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado y también de cómo la sociedad había reaccionado ante los mismos que quiere decir esto toda la lucha de los familiares a lo largo de tantos años el Archivo Nacional de la Memoria también tiene como objetivo mantener viva la historia contemporánea proporcionar instrumentos para la búsqueda de la verdad la justicia y la reparación fomentar el estudio contra la impunidad como les dije digitalizar clasificar analizar los documentos para que puedan ser consultados por la ciudadanía que tenga un interés legítimo invitó en su momento a las autoridades nacionales y provinciales y municipales a cruzar medidas cautelares para que se preserve la documentación oficial sobre la represión estatal para que no sean destruidos los archivos que estaban en manos de las fuerzas de seguridad es custodia el Archivo Nacional de la Memoria custodia el archivo de la CONADEP y el material fílmico que se produjo en el juicio a las juntas militares se crea la CONADY la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad que es el archivo que se ocupa de los casos de sustracción de identidad y robo de menores se crean archivos vinculados a leyes reparatorias de las víctimas el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se lo da en cautela a la Comisión Provincial de la Memoria quienes custodian 410.000 legajos de violaciones a los derechos humanos que se produjeron entre 1940 y 1998 existen archivos provinciales de la Memoria en 11 provincias y registros únicos de la verdad en dos provincias de la República Argentina Memoria Activa es un conjunto de organizaciones de derechos humanos que se reúnen para preservar la memoria coordinan la catalogación ordenamiento y preservación de los documentos que produjo cada uno de estas organizaciones de defensa de los derechos humanos y también hay una base de datos con todas las actividades carteles panfletos fotografías material de divulgación declaraciones públicas expedientes de las acciones desarrolladas por los organismos que forman parte de memoria abierta también tenemos archivos que fueron generados por las instituciones de seguridad del Estado con fines represivos fundamentalmente las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad que dan cuenta del despliegue de la represión que quedó asentado en el registro burocrático del accionar de estas instituciones a pesar de que la gran mayoría de la documentación existente en los centros clandestinos de detención que nosotros sabemos que cada persona que por allí pasaba se le sacaba una foto era fichada y existe existió toda esa documentación nunca pudimos recuperarla si parte de este archivo sirvió para que equipos interdisciplinarios y de relevamiento pudieran hacer un análisis de lo que existía en el Ministerio de Defensa Seguridad e Interior y que fue información probatoria en el desarrollo de los juicios por delitos de deshumanidad también existe un archivo fotográfico muy importante que está digitalizado y ordenado por tema constituido en base a fotografías que fueron donados por particulares y sobre todo por la asociación de reporteros gráficos de la República Argentina esto tiene que ver con la política de Estado de Memoria Verdad y Justicia con la política de Estado de la confección de archivos y en el 2011 se sanciona la ley de preservación señalización y difusión de los sitios de memoria del terrorismo de Estado se protege a los centros clandestinos de detención como material probatorio que sirve en los juicios por delitos de lesa humanidad es un recuerdo es un resguardo del patrimonio histórico y de la memoria del pueblo argentino se crea después la dirección nacional de sitios y espacios de memoria donde se señalizan a partir de ese momento 224 centros clandestinos lugares de inteligencia lugares donde se produjeron masacres o enterramientos clandestinos como es el caso del cementerio de General Davalle donde se recuperaron los restos de las madres se crearon 38 espacios de memoria este es el espacio de memoria de derechos humanos de la ex ESMA el parque de la memoria que es un sitio impresionante donde hay estas murallas que ustedes ven que tienen los nombres de los y las detenidas desaparecidas que está ligado al río de la plata que nosotros sabemos que muchos de ellos y de ellas fueron víctimas de los vuelos de la muerte este es el solar de la memoria de la iglesia de la Santa Cruz declarado monumento histórico a partir de la aparición de los restos de las madres cuyos restos están enterrados en la iglesia de la Santa Cruz los restos de Azucena Villaflor están en la Plaza de Mayo y acá me parece que como reflexión las políticas de memoria verdad y justicia es lo que hemos sostenido desde los organismos de derechos humanos los familiares y gran parte de la sociedad argentina la verdad como derecho que tenemos todas las víctimas de conocer la verdad de lo que pasó con nuestros familiares que en realidad es no hemos accedido la gran mayoría de los familiares a la verdad la justicia como reparación no solamente individual sino como reparación del tejido social la memoria como forma de interpretar la historia construir el presente y proyectarnos en un futuro de inclusión social con respeto irrestricto por los derechos humanos la memoria como garantía de no repetición y esto se vio en nuestro país cuando hace pocos años durante el gobierno de Mauricio Macri la Corte Suprema dicta el dos por uno con la intención de darle impunidad a los genocidas y esta foto muestra lo que se conoce como el pañuelazo donde miles y miles y miles de argentinos y argentinas nos movilizamos para decir nunca más a la impunidad la memoria se construye todos los años nosotros hacemos el acto homenaje a nuestros doce compañeros y compañeras como recordatorio y como compromiso de nuestra militancia por la memoria la verdad y la justicia y el respeto a los derechos humanos quiero decirles que todas estas fotos presentadas corresponden al archivo fotográfico de Mónica Hasenberg y de la asociación de familiares de los doce de la Santa Cruz y como final memoria verdad y justicia una foto de aquellos años de las madres dando vuelta en la plaza de mayo y más abajo estas mismas mujeres con muchísimos años más sosteniendo la memoria la verdad y la justicia muchísimas gracias bien escuchábamos a la doctora Claudia Mabel Careaga con esta importantísima exposición que nos enseña un poco de la historia que ha vivido Argentina antes de pasar a las preguntas que el público ha hecho para la doctora Claudia Mabel quisiéramos comentarles a todos ustedes que en el marco de la implementación del programa de derechos humanos y memoria histórica la política pública de archivos vinculados a derechos humanos y el protocolo de gestión documental la dirección de archivo de los derechos humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica ha venido adelantando durante la presente semana en el municipio de Alejandría Antioquia con el Salón de la Memoria una jornada del registro especial de archivo de derechos humanos así como la realización de talleres con temáticas relacionadas con buenas prácticas de gestión documental diagnóstico e inventario básico documental actividades adelantadas en articulación con la dirección de construcción de memoria y con participación especial de la dirección de archivo de los derechos humanos por lo que queremos saludar muy especialmente a las lideresas sociales del Salón de la Memoria de Alejandría Antioquia por supuesto a la señora Jacinta Vergara Gil a la señora Alba Vargas Berta Sinitave a la señora Silvia y a Mauricio Ríos a ustedes un abrazo fraterno por supuesto y un saludo muy especial porque sabemos que desde el Salón de la Memoria de Alejandría nos están siguiendo y nos están escuchando en este momento ahora sí queremos escuchar a la doctora Claudia Mabel y queremos verla acá en pantalla muy buenos días doctora Claudia ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola muy buenas tardes muy bien muchas gracias muchas gracias por la invitación a participar en este seminario tan importante que están llevando adelante claro que sí doctora por supuesto importantísimo a su intervención y bastante oportuna estos temas siempre tienen que ser oportunas oportunos por supuesto cuando hablamos de memoria pues no podemos olvidar que estas situaciones desafortunadas sucedieron y para ello al respecto por supuesto tenemos algunas preguntas del público y la primera de ellas la hace Natalia Andrea Amarillo Gómez y ella nos dice actualmente existe alguna limitación a la hora de hablar sobre la historia de la dictadura argentina no en realidad no existe y además se ha conformado por ley el día 24 de marzo como el día nacional de la memoria de la verdad y la justicia que esto implica que en los colegios toda esa semana se tenga que hablar sobre la dictadura militar y sobre la historia argentina perdón lo que sí existe aún son sectores parte de la sociedad que niega el terrorismo de estado que niega la existencia de 30.000 desaparecidos y desaparecidas pero en realidad no tenemos ninguna limitación para hablar de la historia argentina la segunda pregunta la hace jimmy alexander montaño duque y el primero buen día tremendo sin palabras de la plaza 12 de mayo mi pregunta es se han establecido protocolos entre las entidades de derechos humanos y la corte internacional penal con el fin de mitigar estas situaciones ya sean los grupos armados o fuerzas militares si ahí la situación argentina es un poco diferente porque lo que hubo fue como yo lo expliqué en la exposición sucesivos golpes de estado donde las fuerzas armadas tomaban el poder del estado y a través del mismo se ejercía el terrorismo de estado y la violación a los derechos humanos en el año 94 cuando se hizo una de las últimas modificaciones a la constitución nacional se incorporan todos los tratados internacionales de respeto a los derechos humanos que toman fuerza de ley y por lo tanto limitan por supuesto el accionar del estado con respecto a las violaciones a los derechos humanos pero entendiendo que el último golpe de estado fue en el año 1976 y a partir de ese momento el terrorismo como política aplicada desde el estado desapareció de la Argentina bien doctora Juliana Criollo Mora nos dice teniendo en cuenta que la desaparición forzada por parte del estado es una práctica realizada en toda Latinoamérica y que aún en el día de hoy tiene vigencia terrible y ella nos pone una observación porque las madres de la plaza de mayo tienen cierto parecido con las madres de Soacha y viene la pregunta ¿cómo podemos generar mecanismos a nivel regional para realmente parar y evitar este tipo de violencia siendo una problemática compartida? Sí es una problemática muy compleja que lo que nosotros hemos aprendido durante todos estos años es que la desaparición forzada de personas y la persecución en la región en América Latina es común o sea ha sido una práctica común para todos nuestros países por lo que se conformó la Federación de Familiares de Latinoamérica lo que se conoce como FEDEFAM que tuvo como objetivo justamente poder confluir en la denuncia de todas las violaciones a los derechos humanos que se estaba realizando en Latinoamérica a nosotros nos parece que es importante para que esto nunca más suceda para evitar las desapariciones forzadas es la construcción democrática con inclusión social en donde no haya exclusión de los pueblos donde las personas podamos tener donde las políticas públicas tengan como centro el respeto irrestricto por los derechos humanos donde las políticas neoliberales no tengan lugar en nuestros países que es la única manera de garantizar ese nunca más que nosotros venimos construyendo en la Argentina y en Latinoamérica para evitar las desapariciones forzadas si bien somos conscientes que estamos lejos todavía de lograr ese objetivo tenemos que trabajar para esto para construir sociedades más justas más igualitarias donde la política de derechos humanos en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas sea el eje central de las mismas el respeto irrestricto por los derechos humanos y tenemos una última pregunta Andrés Camilo Restrepo Mora nos dice interesante y valiosa la ponencia mi pregunta es la memoria puede ser compartida como una práctica de resistencia y por qué perdón tranquila doctora sí totalmente disculpame un poco como yo terminé mi ponencia cuando decía que la memoria tiene que ver con la interpretación del pasado con la forma en que construimos la convivencia social y de cómo vemos el futuro por supuesto que la memoria es una práctica de resistencia porque nos permite rápidamente identificar las violaciones a los derechos humanos yo te pongo como ejemplo y les pongo como ejemplo la audiencia durante los cuatro años que vivimos de macrismo donde hubo una situación de retroceso en cuanto a la vigencia de los derechos humanos donde hubo persecuciones nosotros rápidamente pudimos identificar que esas persecuciones tenían que ver con persecuciones políticas porque es la memoria la que vuelve es la memoria de los hechos que se repiten identificamos claramente que las personas perseguidas eran presas políticas cuando la corte suprema de justicia quiere liberar a los genocidas con esa ley conocida como el dos por uno rápidamente reconocimos por nuestra memoria nuestra historia que había sido una que era tratar de dar impunidad a los genocidas cuando fue el golpe de estado en Bolivia rápidamente reconocimos esa memoria hizo que reconociéramos que era un golpe de estado que no significaba otra cosa que derrocar a un gobierno democrático y nuevamente se violentaban los derechos humanos asesinando persiguiendo torturando y matando al pueblo boliviano por eso la memoria no es una memoria que solo quedan los papeles sino que es una memoria que nos permite identificar nuevamente cuando esas violaciones a los derechos humanos se están sucediendo nuevamente y la verdad que nosotros en el momento en que se dio la represión en la década del 70 vivíamos una situación en el mundo bastante diferente a la que es ahora ¿no es cierto? nosotros ahora tenemos una OEA con un director como Almagro que avaló el golpe de estado en Bolivia tenemos una situación mundial donde yo hoy a la mañana estaba mirando un video sobre la estatua que está en la plaza del Vaticano que representa el drama de nuestra era moderna que es la de los refugiados las personas que se ven obligadas a tener que abandonar sus países por guerra por hambre por persecución y es esa memoria la que nos permite darnos cuenta cómo esas personas son víctimas nuevamente de poderes que generan guerra que generan hambre y que se ven obligadas a abandonar sus países y nosotros por eso decimos nunca más el odio nunca más el silencio y yo sé que este seminario está destinado a muchas personas que han sufrido familias que han sufrido la violencia en el seno familiar y desde nuestro humilde lugar decimos que la única lucha que se abandona que la única lucha que se pierde como dicen las madres es la que se abandona y nosotros decimos que tenemos que seguir luchando que tenemos que seguir denunciando que tenemos que seguir registrando para que esta memoria se convierta en algún momento justicia claro que sí doctora Mabel importantísimas sus palabras y sin lugar a dudas si la memoria se convierte en resistencia precisamente no olvidar hacer parte de esa resistencia doctora Claudia agradecerle infinitamente por acompañarnos en este espacio por compartirnos toda esta experiencia por supuesto en este momento gran parte del público que nos está escuchando hace parte de organizaciones y asociaciones de víctimas de Colombia y de diferentes países del mundo sin lugar a dudas este es una experiencia de empeño que nos sirve para seguir adelante muchas gracias muchas gracias a ustedes y un saludo fraterno desde la Argentina para todas las familias y todas las organizaciones que bregan por la vigencia de los derechos humanos muchísimas gracias claro que sí doctora que tenga un muy feliz día muchas gracias